7.51 minutos en la mañana buenos días. Seguimos en el Ultra Morning Show de Latidos 93.7. A ver que tenemos un lío armado de esta mañana, Ginita, ¿qué tenemos? Sí, ahorita, cuando estábamos tempranito, hablábamos de una chica que mandó un mensaje por aquí que a ella le encontraron algo en el celular. Sí, algo de infidelidad, hay que decir, aclarando. Un mensaje comprometedor y el esposo terminó pidiéndole excusas a ella. Espérame, 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 que le está poniendo de más. No, porque eso fue. Está poniéndole sopita. No, ¿cómo qué? Ella no dijo que era su esposo. Sí, pero yo sé. Oh. Entonces, mira. Entre cuervos se conocen. Porque yo lo dije ahorita que yo no voy a decir quién es para no involucrarle que ella hable libremente. Pues dale, fue su esposo, dale. ¿Qué pasó? Ay, me interesa más porque fue el esposo de ahora. Ese divorcio lo puedo vivir o conseguir. Ese venado está ahí. Sí, entonces, mira que fue. Está ready para decir que es viable. Yo pregunto, luego que leo el mensaje pregunto, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que ella hizo para que él terminara pidiendo la excusa por haberle encontrado un mensaje? Claro. Entonces, ella pone. Ay, Dios mío. Le tiré la tarjeta de reversa como jugando uno. ¿Qué? Y le dije que eso es lo que pasa cuando un esposo deja a su mujer sola por más de tres meses consecutivos. Terceros empiezan a preguntar si fue que él se murió. Ah, bueno. Tres meses consecutivos sola, esa pobre mujer. Yo me quería ir a la pausa, pero le acabamos de regresar, ¿verdad? No, no podemos. Ahora, se lo merece él. Se lo merece. No. Como tres meses sola. No, no se merece eso. No, hasta la Biblia lo dice. Después de tres meses ya. A los tres meses se acaban muchas cosas. ¿En qué versículo de la Biblia dice que después de los tres meses? Eso es que Faja se abocaba. Y al tercer mes. Y al tercer mes, ya. Así me invito al tercer mes, ya. Esa tigra escribía un pelado antes. Os sobaréis los cuernos al tercer mes. Tendrás ya que abordar otro cuerpo. El lilliputiense 4-3. No, señores. No, qué problema. Qué mal. Me siento ahora yo con ese pobre infeliz que no hizo nada, ¿eh? Por eso fue. Exactamente. Sin hacer nada tres meses. Bueno, muy fuerte. La Biblia lo dice. Usted pica de palabra. ¿Cómo es? Pensamiento. Pensamiento, palabra, obra. Sin omisión. Él pico de omisión. Es verdad. Claro. Entonces, a los tres meses tú nada ya. Coño, pero que a los tres meses, hermano. No, porque no es que nada. Es que él no estaba con ella. No sé. Parece que se movió. No, pero entonces, pobre de los infelices. Aquí quiero que me llamen ahora los oyentes que tienen su pareja fuera del país. Claro. Hay gente que todavía cree que eso se va a poder y que de lejos. Sí, lo mejor de lejos es de pensarse muy bien. Exacto. Si usted tiene tres meses fuera del país, entonces ya. Ya. Dele cancha abierta. No tiene nada. ¿Y qué es eso? Es que a distancia no se mantiene una relación. Pero ¿cómo que no? Tantas relaciones que se han funcionado a la distancia. Tú sabes que por eso es que pasan cosas como las que estábamos comentando ayer, de que al final el tipo era una mujer. Porque es que a distancia ya se conocieron. Fue por internet. No, pero también es un descuido de la otra porque se puede mandar fotos. Déjame ver que ella va. Sí, pero estoy preocupado. Estoy preocupado si va esa teoría y la Biblia dice eso. Sí, la Biblia no dice. Que a los tres meses ya. Si hay alguien que sabe de Biblia. Es Daniel. Es Daniel. Él, yo no sé si la leyó, pero. Pero de que la usamos, la usamos. Qué problema. La necesidad tiene cara de derecha. Qué problema. Pero le estoy diciendo. Sí. La gente que sus parejas están fuera del país. Es difícil, pero se puede. Se puede. Ay, Daniel, pero ¿por cuánto tiempo? Hasta los tres meses, ¿verdad? No, pues tú puedes durar un año. ¿Cuánto? Cuéntanos tu historia, Cordero. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia, por favor. Musiquita triste. ¿Qué pasa, el desgraciado? Cordero, tu historia. Debería yo hablar de esto. Mira, ya empezó mal. Ya empezó mal. Se le pusieron los ojos llorosos. Ay, Jesús. Espérame, Cordero, espérame. ¿Es con la actual? No, 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 no. Ah, pues sí puedes hablar de eso. Agua pasada. Ah, no, puedes hablar de eso. Porque eso no funciona. Mira, yo conocí a una persona. Ajá. Y cuando nos conocimos ya, ya estaba en planes de mudarse fuera de aquí. Ok. Entonces, yo como soy un individuo racional. Claro. Calculador. Yo dije, esto no va a funcionar. Pero me metí como quieras. Sí, sí, sí. Porque, porque, dilo tú. Porque la Biblia dice que eso no. No, 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 no. Dí la frase. El que se va a joder. El que se va a joder. No calcula. Claro, claro. Yo ni visa tenía. O sea. Que tú sabías que no iba a poder visitarla. No. Ni cuarto tampoco. Entiendo tú. No, ni tenía ni tengo. Sigo en la misma. Yo soy de esas personas que tenemos la suerte de que cuando alguien nos quiere es por lo que somos y no por lo que tenemos. Y eso yo lo tengo muy claro. Así que yo valoro mucho. Tú valoras mucho el cariño. Claro que sí. Entonces, a fin de cuentas, me dieron. Espérate. Tres años. Sí, no, no. Yo tenía ya el pelo largo. Cuando yo iba a pedir la visa, ella me dijo. Yo creo que tú deberías cortarte el pelo. ¿Hay? Yo, porque, por si acaso, no sé. Pero yo estoy muy consciente de que si hay algo en lo que no se fija ningún consul. Y menos de Estados Unidos es en el cabello o la falta de cabello del otro. Para nadar. Pero me corté los cabellos. No. El amor todo lo puede. No, no, el amor no. No, no, eso fue calculado. Porque si por azares del destino o mañas del diablo, esa visa me la hubiesen negado por cualquier otro motivo. Y ahí en adelante iba a ser, por no haberte cortado. Te lo dije. Eso no lo aguanta ni el diablo. Él te lo dije. Como el cabello crece y las mujeres no olvidan, yo preferí, yo preferí, frase para la vida, cortarme el cabello. Filosofía con cordero. Y me corté el cabello. Y me corté el cabello. Y yo me vestí de reina. Pero tu historia de los tres años, esa mujer allá. Ya me dieron la visa. Y ya de ahí en adelante yo trabajé para pagar pasajes. Y fuiste, y diste tu viajecito. ¿Cuántas veces tú viajabas? Tu viajecito. O sea, yo llegué. Bueno, la última vez, así que yo, la última vez que fui a Estados Unidos, de hecho, fue el 14 de marzo del 2020. Pero esos fueron los otros días, cordero. ¿Eso fue justo cuando empezó la pandemia? Eso fue justo antes de que cerraran los aeropuertos. Yo me chupé cinco meses allá. ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Condilla! Claro. Ah, bueno, pero está bien. Sí, sí, sí. Y ahí no encontraste nada extraño porque cinco meses allá no estabas acostumbrado a estar. No, no, no. Él viene una o dos semanas, la otra tú vuelves. Yo iba muy recurrentemente, la verdad. Ok. Y nunca encontré nada extraño. ¿No? ¿No? No, ok. Y ella tampoco. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no están juntos? No, a fin de cuentas, la relación fue sufriendo cierto desgaste. Y nada, se acabó. ¡Se acabó! ¡Pausa, pausa!